Como buen mexicano Guillermo del Toro ya piensa en mariachis y tequila, así lo aseguró el director mexicano. Afirmó que en caso de ganar el Oscar como mejor director, tendrá presentes a sus padres en el discurso, mucha tequila, mucha fiesta. Por su parte, en los talleres donde se elabora la estatuilla, ya tienen todo listo para la ceremonia que se realizará este domingo 4 de marzo.